Amigas y amigos, continuamos en esta edición de TV Sur Noticias, ya con el enlace, como todas las semanas, con don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, para tocar temas bastante importantes. 2021 para invertir, la gran pregunta que se hacen muchos, ¿será un buen año para colocar esos ahorros en algún sueño que tengamos, en alguna inversión importante o sacar un crédito, tal vez, como es otra de las opciones que tiene la gente para buscar inversiones? Don Danilo, 2021, ¿es un buen año para invertir? Todo el tiempo, todos los días, son buenos días o malos días para invertir, si uno no sabe o sí sabe en qué va a invertir, ¿verdad? Hay que empezar por decir que una inversión es, digamos, es una forma de ahorro, pero que tiene como dos posibles interpretaciones. Yo puedo invertir en mi carro, porque es en el que ando vendiendo frutas y verduras, o podría invertir en un bono de un banco, en un bono de una empresa. En el primer caso, cuando uno invierte en una actividad productiva, invierto en mi carro, invierto en la floristería que tengo, invierto en la finca, uno tiene que tener claro varias cosas, y uno tiene que ver si lo está haciendo con fondos propios o si va a pedir prestado. Y ahí viene un tema decisivo, determinante, ¿verdad? Lo ideal sería que la mayor parte de la inversión pudiera hacerse con fondos propios, con ahorros, ahorros acumulados o con ganancias que el negocio me ha generado. Con deuda no es tan recomendable. ¿Por qué? Porque podemos tener un panorama económico como el que tenemos ahorita. Tenemos un panorama económico en donde, por un lado, se ve que la economía posiblemente va a recuperarse. Y nos dice don Rodrigo Cubero en el Banco Central que posiblemente se recupera un poquito más rápido de lo que queríamos, lo cual es una muy buena noticia. Pero también podría ocurrir que algunas cosas se nos salgan de ruta. Y, por ejemplo, toda esta discusión que viene con un posible acuerdo con el Fondo Monetario no avance tan rápido como quisiéramos. Y entonces se nos descuadren los números, se nos descuadren las tasas de interés, el tipo de cambio. Y entonces podría ser que el negocio que queríamos desarrollar no marche tan bien. Ahí es donde, si uno lo hace con fondos propios, con ahorros, puede ser que el negocio aguante. Puede ser que soporte cualquier situación ahí media complicada en la economía. Si lo hacemos con préstamos, la cosa se pone un poquillo más complicada. Porque puede ser que el negocio no esté en capacidad de pagar los intereses que necesitamos pagarle al banco. Ustedes, con la experiencia y las consultas que le llegan a la oficina del consumidor financiero, don Danilo, ¿hay alguna actividad que ustedes vean poco recomendable en este año por alguna circunstancia para invertir? Bueno, se las trae esa preguntita, ¿verdad, Johan? Porque yo prefiero pensar en términos de que lo que mata a las empresas normalmente no es el entorno, sino la estructura del negocio, ¿verdad? Bueno, he visto, por ejemplo, durante el año pasado, durante los últimos tres años incluso, empresas de construcción, que se ha dicho que el sector construcción ha pasado por una situación muy difícil. Bueno, he visto empresas de construcción que se han incluso superado a sí mismas, porque tenían una estructura financiera mucho más solvente. Hay empresas de construcción que no les fue tan bien. Hay negocios de turismo que han logrado soportar la situación de la pandemia. Hay negocios de turismo que no han logrado soportarlo. Y entonces, esto es lo que nos lleva, es que los elementos externos sí tienen alguna importancia, pero los empresarios tienen que ponerle más atención a cómo funciona y cómo están operando su negocio. Ahora, tengo un buen amigo que tiene un negocio muy especializado de mantenimiento, de guindarse en cuerdas ahí en los edificios, y le ha ido muy bien. Le ha ido muy bien porque ha sido muy cuidadoso en el control de gastos, ha quedado muy cuidadoso en el control de los precios, en los costos de producción, en los precios que le venden a los clientes. Y le ha ido muy bien. En realidad, pues ha tenido que quitar a algunas personas, a algunos empleados, pero ahí está y le está yendo bien. Mientras que otros negocios que el dueño tal vez entusiasmó y ya lo primero que hizo fue comprarse un auto de lujo o hacer algunos gastos que no eran relevantes para el negocio. Y entonces, esto es lo que nos dice, es que en este momento puede ser que haya negocios que tienen mucho potencial, aunque se diga que el sector no anda bien. Pero el milagro no está en el sector, está un poco en cómo el empresario ha ido armando ese negocio. Con esto lo que quiero decir es que no queremos, no podemos desanimar a las personas y decirles tal sector está de malas. No, no necesariamente. A lo mejor hay una gran oportunidad. Decía usted que ojalá que las personas que hagan inversiones lo hagan con sus ahorros. Pero, ¿qué tan positivo o qué tan recomendable, don Danilo, es colocar todos los ahorros que le han costado muchísimos años de tiempo, de guardar dinero en una inversión que no sabe cómo le va a ir? ¿Qué tan recomendable es colocar todo ese dinero? Muy buena pregunta. Definitivamente lo ideal es no poner todos huevos en una sola canasta. Y ya sabemos muy bien por qué. Lo que pasa es que los comunes mortales no tenemos tanto dinero como para cuando uno ve al dueño de ciertas empresas en Estados Unidos que les alcanza para tener 10 negocios diferentes, ¿verdad? En realidad muchos de ellos, muchos, muchos de ellos apostaron a un solo negocio y le metieron toda la pasión posible y hoy son lo que son. A veces hay que hacerlo, Johan. A veces, si uno está convencido del negocio en el que se está metiendo y lo hace con mucha pasión, no es necesariamente tan malo poner todos los huevos en una sola canasta. Ahora, conforme uno va creciendo, ahí sí tiene que comenzar a ver cuántas canasticas debiera tener. Porque si el negocio comienza a prosperar, seguir apostando solo ese negocio, puede ser que eso sí sea equivocado. Y entonces, si yo estoy en el negocio de traer turistas del extranjero para llevarlos ahí a OSA, conforme mi negocio prospera, posiblemente después debiera ampliar el negocio. No, pero es que yo tal vez podría meterme a comprar un par de vehículos para transportar a esas personas. Entonces, mi negocio no es solo traer turistas, es también el transporte. Hombre, pero yo podría también poner una sodita, yo cocino bien, y venderles la comida. Entonces, ya comienza uno a diversificar, a repartir los huevos. Entonces, hay momentos en que no hay de otra. Hay que apostar, pero tiene que hacerlo con absoluta pasión para que las cosas realmente caminen, ¿verdad? Lo que se hace con pasión en la vida, casi siempre prospera. Este año comienza con situaciones como la negociación que existe en este momento del tema del Fondo Monetario Internacional, un tema polémico que en este momento ronda nuestro país. ¿Habría que esperar, como una recomendación, esperar un poco que se aclare el panorama en torno a esta negociación para tomar decisiones en cuanto a inversiones? Posiblemente que sí. Posiblemente que sí. Tomarse un par de meses para ver cómo pinta la conversación, posiblemente es un buen consejo. Puesto de otra forma, el mensaje de esta pregunta es que el Poder Ejecutivo debiera avanzar y el Poder Legislativo debieran avanzar muy, muy rápido en sacar adelante ese tema. Porque por mientras, habemos muchas personas esperando tomar decisiones y no podemos esperarnos a toda la vida. De manera que posiblemente que sí, uno debiera tomarse un par de meses para ver por lo menos cómo viene la procesión y poder formarse una idea de si el programa con el Fondo Monetario viene, en qué términos viene. Y si algunos sectores atraviesan todos los obstáculos del mundo y no se puede avanzar, bueno, ya tomamos otras decisiones. Pero sí, creo que deberíamos tomarnos unos días de tiempo. Don Danilo, muy rápido, tres consejos para las personas que nos están viendo, para los amigos y amigas que nos están viendo en este momento y que tal vez están pensando en invertir durante este año. Posiblemente la inversión número uno que deberíamos hacer es preguntarnos o preguntarle al cliente qué quiere. Ese es el primero, porque eso nos apunta a que el negocio puede avanzar por donde el cliente nos está subiriendo. Número dos, tremenda preocupación por controlar los gastos. Lo que no se ocupa, no es necesario en el negocio, elimínelo. Elimínelo, reduzca los gastos apenas a lo necesario, por mientras. Y en tercer lugar, si está un poquito excedido de deudas y puede pagarlas y puede reducirlas, hágalo. Porque si en un momento determinado algo pasara y las tasas de interés se salieran del rumbo, tenemos más oxígeno disponible. Esos son por lo menos tres consejos que le podríamos dar a alguien que ya está invertido, que ya está hoy en día en una inversión. Gracias, don Danilo, muy amable, como siempre. Encantadísimo, un gran gusto y que la pasen muy bien el resto de la semana. Don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que tocó este tema de las inversiones durante 2021. Ojalá que le sirva, ojalá que lo aplique y que, si invierte, le vaya muy bien en esos negocios. Gracias.